No se puede detener el ritmo ni a estos actores. Bienvenidos a Mis Moyo Español, y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro Top 10 elenco de Hairspray en ¿Dónde están ahora? En esta lista conoceremos qué fue de los actores más prominentes de la película musical Hairspray, y sabremos qué han estado haciendo desde su estreno en el 2007. Número 10. James Marsden. Puede que James Marsden haya envejecido desde aquel julio del 2007, pero no pareciera ser así. Tan solo un año después de la película, sus fanáticos fueron recompensados con su actuación más divertida como el clásico macho Rex en Rápido y Fogoso, y después interpretó justo lo puesto en el personaje de John F. Kennedy en la película El Mayordomo. Sus importantes papeles no se han limitado únicamente a la pantalla grande, pues interpretó al arquetipo de héroe del oeste en las dos primeras temporadas de Westworld para HBO. Sí, tal vez muchos lo recuerden por su personaje de cíclope en X-Men Días del Futuro Pasado, pero desde entonces retomó películas taquilleras con Sonic la película y probablemente tenga una secuela. Número 9. Elijah Keeley. Respecto al tema de la integración racial en Hairspray, el personaje de Elijah Keeley lo ejemplifica bien en su relación con Penny. Keeley siguió actuando en películas con temas similares como Escuadrón Rojo y El Mayordomo. Sí, esa misma película. Eso solo fue en el área cinematográfica. Pero en la pantalla chica, el actor tuvo una excelente interpretación como El Espantapájaros en The Wiz Like. Sí, algo extraño para esta lista. En fin, también se afilió con BET para interpretar a Ricky Bell en la miniserie de The New Edition Story y The Bobby Brown Story, además de tener un papel recurrente en la segunda y tercera temporada de la serie de Fox, Star. Número 8. Brittany Snow. De vuelta a mediados de los 2000, Brittany Snow era como la chica nueva en la ciudad, pero ya no más. Después de Hairspray, actuó en el remake de Noche de graduación sangrienta. Pero no hablemos mucho de ello, ¿quieren? Después regresó a las películas de musicales en el 2012 Dice con Ritmo Perfecto, una película tan popular que tuvo dos secuelas. También protagonizó Almost Family en Fox, pero fue cancelada después de una temporada. La actriz es también una filántropa, pues es la co-creadora de Love is Louder, un movimiento para The Jet Foundation, y encontró el amor cuando se casó en marzo del 2020. Número 7. Christopher Walken Para cuando Hairspray se estrenó, muchos no sabían de las habilidades musicales de Christopher Walken, y quedaron encantados con su enorme carisma. Resulta que no tenía planeado renunciar pronto al canto. Y después fue el Capitán Garfio en Peter Pan Live, aunque haya olvidado su línea. También tuvo un número musical en El Libro de la Selva, como El Rey Louie, una de las pocas canciones que se conservaron de la versión original de la película. En los 2010, fue bastante aclamado cuando trabajó con el guionista y director Martin McDonagh dos veces. En una, se ganó una nominación al Emmy por la obra de Broadway, Addie Handing en Spokane, y en otra interpretó al inexpresivo Hans en Siete Psicópatas y un Perro. Número 6. Michelle Pfeiffer A tan solo unas semanas del estreno de Hairspray, Michelle Pfeiffer se robó de nuevo el show cuando interpretó a la villana en la película de culto Stardust, El Misterio de la Estrella. El 2017 sería el año que la viera ser aclamada por la crítica. Y no solo por películas como Madre y Asesinato en el Expreso de Oriente, sino también por la película para HBO The Wizard of Lights, papel por el que fue nominada a un Emmy y a un Globo de Oro. Se unió al universo cinematográfico de Marvel en el 2018, como la avispa original. Y en el 2019 fue otra villana en Maléfica, dueña del mal. En ese mismo año vimos el lanzamiento de su propia línea de fragancias, Henry Rose, además de aparecer en una de las películas más importantes de todos los tiempos. Ahora sabemos por qué ganó Miss Baltimore Crabs. Número 5. Queen Latifah Como cantante y actriz, era obvio que el papel de Mother Mal Mabel estaba hecho para ella. Aunque la talentosa artista llevó su talento vocal de nuevo a la gran pantalla en el 2012 con Canción del Corazón, Hairspray es teóricamente la última película de un musical clásico en el que ha estado. Respecto a los musicales en televisión, también estuvo en The Wiz Live como personaje principal, para después interpretar a Úrsula en The Little Mermaid Live. Latifah ganó un Globo de Oro y una nominación a los Emmys por haber interpretado a la cantante de Blues, Bessie Smith, en la representación biográfica de HBO, Bessie. Por cierto, tenemos que empezar a referirnos a ella como Doctora Latifah, ya que fue condecorada con un doctorado honorario en el 2018. Número 4. Amanda Vines Amanda Vines ha estado involucrada en varios escándalos desde su interpretación como Penny Pingleton. Meses antes de su última actuación, en una película bien aclamada del 2010 Se dice Bessie de mí, Bessie anunció su retiro de la actuación. En aquel entonces no sabíamos que la había forzado a tomar esa decisión tan drástica. Pero tiempo después fue bastante claro. La actriz obtuvo cargos por manejar bajo la influencia y posesión de marihuana en el 2012 y 2013 respectivamente. En el 2018, Vines declaró que había estado sobria durante cuatro años, así que esperamos que sus problemas finalmente hayan terminado. Número 3. Zac Efron Prácticamente no tendríamos a Link Larkin que hoy conocemos y queremos si no fuera por Troy Bolton. Por fortuna para sus fanáticos, no tuvieron que esperar mucho para ver la entrega de High School Musical 2, que se estrenó en agosto del 2007. Y casi inmediatamente también se estrenó High School Musical 3 al año siguiente. A partir de entonces, el actor estuvo en varios proyectos, desde comedias como las películas de Buenos Vecinos, hasta series más tétricas como su papel de Ted Bundy para Netflix en Retrato de un Asesino. Al parecer jamás olvidó sus inicios musicales, pues actuó en la sensacional película El Gran Showman. Al igual que su compañera de elenco, Efron buscó tratamiento para el abuso de sustancias en el 2013, y ha permanecido sobrio desde entonces, dando lo mejor de sí. Número 2. John Travolta John Travolta ha tenido una carrera turbulenta, pero su interpretación como Edna Thornblatt fue una buena lección. Gracias a este papel, pudo prestar su voz para el personaje principal de la película de Disney Bolt, un perro fuera de serie en el 2018. Excepto por las dos obras antes mencionadas, Travolta ha obtenido papeles mucho menores en películas como Escate del Metro 123 o el jefe de la mafia, Gotti, que fue bastante criticada. A pesar de sus desaciertos, los 2010 fueron buenos años para él, pues obtuvo un globo de oro y nominaciones al Emmy por su papel como el abogado Robert Shapiro en la primera temporada de American Crime Story en The People vs. O.J. Simpson. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Nikki Blonsky La entonces desconocida Nikki Blonsky fue elegida para interpretar a Tracy Turnbull, lo que prácticamente fue un sueño hecho realidad para ella. Después de su actuación en la película, Blonsky tuvo una aparición en Ugly Betty y obtuvo el papel principal en la serie de drama de ABC, Huge, que fue cancelada después de una temporada. En el 2011, Blonsky obtuvo una licencia como cosmetóloga y se dice que trabajaba de medio tiempo en un salón en su ciudad natal, Great Neck, en Nueva York. Desde entonces, ha aparecido en dos episodios de la serie musical de NBC Smash y regresó a la escuela en la película familiar de ABC, El Club de Geografía. No importa lo que decida hacer en el futuro, aún podemos escuchar el timbre de la escuela. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Y nos vamos justo ahora porque no podemos contener las ganas de cantar.